Música Cuando llegó la invitación a todos los bichos, entre ellos habían invitado a quién? A los flamencos. Y los flamencos dijeron, vos estabas en mala fiesta, pero con estas patas flacas y blancas, vamos a hacer el hazme reír. Hazme reír. Porque son muy bien hablados. El hazme reír de la fiesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a conseguir un par de medias. Y ahí empezaron a buscar Mercado Libre, el barreros judíos, buscaban por todos lados, no consiguieron. La cuestión fue que el tatú les tiró una idea. Contacten a la lechuza. Ay, ¿cómo hacemos? Tranqui, te lo paso por WhatsApp, le pasó el contacto. Y ahí fue que los flamencos contactaron a la lechuza. El problema de la lechuza es que es un bicho muy mentiroso. Somamente mentiroso. Es tan mentiroso que no le podés creer ni cuando te saluda. A él te dice, hola. Ya tenés que mirar desconfiado, ¿entendés? Entonces, es tan mentiroso que sabían que en algún momento algo iba a pasar con ese bicho. Bueno, se juntaron los flamencos con la lechuza y le plantearon, mirá, queremos un par de medias, vamos a ir al baile, ¿qué podés hacer? Y ella le dijo, tranqui, yo te consigo barata por decomiso de aduana, vamos hablando. La cuestión es que, obviamente, la lechuza no consiguió medias. ¿Pero qué hizo? Salió y atrapó serpientes y les arrancó la piel. Lo mismo hice yo cuando me enteré. Me contaron y dije, oh, Margot. Pero, qué calamidad, calamidad. Porque me junto con ellas y se me pega su vocabulario. Bueno, la cuestión es que ingenuas, muy ingenuas, los flamencos se fueron a la fiesta con las pieles de las serpientes puestas en las piernas. Y ellas entraron al baile, chocha, bailando con el Puma Rodríguez y la Mona Jiménez, con todos los bichos ahí. ¡Eh, je, je! Eso, 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 eso. Y en un momento de la fiesta, ¿quién llegó? Las víboras. Claro, llegaron las víboras. Lo más tranquilo, ¿qué hace? Todo bien, qué lindo que está todo. ¡Ay, mirá, vinieron los flamencos! Pero qué lindas medias que... ¡Ay, pero esa es la tía Gladys! Y era la tía Gladys, ¿podés creer? Se armó un lío, pero de alquilar balcones. Fue algo y gritaba todo el mundo, bailaban plumas, bailaban la tía Gladys para un lado, el tío Oscar para el otro. Un lío de novela. Que esperemos que ahora esté todo más controlado y que no pase nada. Yo por la duda, obviamente, voy a ir al baile porque soy el number one, el número uno, el más mejor en el mundo mundial. Además de que soy un sapo bello y atractivo, me voy a producir para tal evento porque soy el sapo de las tres B. ¡Bónito! Va atrás yo y... Porque es una B larga. Bien, voy a llamar a unos amigos para que me preparen... No lo olvide de nuevo, perdón. Voy a llamar a unos amigos para que me preparen ni que me dejen súper hipermeo guapo más de lo que soy, ¿eh? ¡Muchachos! Miren, había pensado yo unas extensiones, capaz de hacerme planchita, pero preciso, pero... No, no. Parezco Moriacazán con esto. No, no, no. ¿Alguien se anima a dejarme un poco mejor? Porque así es imposible. ¡Muchachos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!